Lo que vamos ahora a ver es el quinto día de la creación. Los que estuvieron el lunes, ¿se acuerdan que estudiamos? Del primer día hasta el cuarto. El quinto llegamos a las preguntas. Quinto día de la creación, vamos a empezar. ¿Está bien? Quinto día de la creación. Si no comparten, ¿quién tiene alguna? ¿Hay para todos para leer? Bueno. ¿Qué pasó en el quinto día de la creación? Leemos quinto día de la creación. Leo. Dice así. Quinto día. Segundo. Y hombre, es versículo 20, ¿está bien? Es Bereshit, capítulo 1, versículo 20. Y dijo Dios, lo voy a leer después también, que proliferen en las aguas serenientes. Por primera vez aparece la palabra vida. Hasta ahora no vimos nunca la palabra vida en toda la creación. En 20 versículos 19 está la creación de los cielos y la tierra. ¿Está bien? En el segundo día las aguas de abajo, las lluvias, aguas de arriba, aguas de abajo. El tercer día la tierra seca, la vegetación. El cuarto día, sol, luna y estrellas. Hasta ahora la palabra vida no existe. Y acá dice por primera vez Dios que de las aguas hagan seres vivientes. Y que vuelen aves por encima de la tierra. De las aguas entiendo que hay peces y hay aves. Aves que vuelen en el espacio de los cielos. Y Dios creó, y Dios creó, acá aparece el verbo crear, las grandes criaturas de las aguas. Acá tradujo grandes criaturas. En Ibride dice, a taninim akdolim. Taninim dolim. Que normalmente la traducción sería, tanin es como reptiles. Tanin el cocodrilo, que es un tanin. La víbora, que se arrastran. Taninim, creó los taninim akdolim. Los seres vivientes que se arrastran, todas las hadas según su especie. Y Dios vio que era huevo. Y lo bendijo Dios diciendo. Otra cosa por primera vez que no teníamos todavía. Es la primera vez que aparece en la Torá la palabra bendición. Interesante, ¿qué significa bendición? Acá es la primera vez que aparece la palabra bendición en la Torá. Y los bendijo Dios diciendo. Pero cread y multiplicados. Colmad las aguas en los mares y que se multipliquen las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana día quinto. ¿En el día lo leí? Vamos a las hojas nuestras. ¿Quinto día tienen? Primera pregunta. ¿Por qué pasa de las plantas a los peces y aves? ¿Cuál es el orden? ¿Por qué pasó? No. Había terminado con las plantas. Después fue al sol, luna y estrellas. ¿Está bien? Y ahora pasó a las aguas. ¿Qué significa pululen las aguas? Como que sale del agua. ¿A qué se refiere cuando dice Yeretz? ¿De qué viene la palabra Yeretz? Es como puede venir la palabra Yeratz, como que está pegado a la tierra. O Yeratz, como que corre en la tierra. Vamos a ver. ¿Por qué unió la aves con los peces? ¿Por qué dice que volará sobre la tierra y sobre los cielos? ¿Por qué utiliza la palabra Vaybrá? La palabra Vaybrá solamente la había utilizado una vez cuando creó los cielos y la tierra. Y acá por primera vez lo contestamos el otro día, ¿no? Pero acá volvemos a la pregunta. ¿Por qué de nuevo aparece la palabra crear? En el segundo día, en el tercer día y en el cuarto día no aparecieron crear. ¿Qué son los Tanini y Magdolín? ¿Por qué los bendice? ¿Hasta ahora vimos que bendijo algo? Y que aparezcan las plantas. Y las bendijo. ¿Dice? ¿No dice? Y son las lunes de las estrellas. Dice, y los bendijo. Y los bendijo. No dice. Entonces pregunto, ¿por qué acá? Dice, los bendice. ¿Qué son los Tanini y Magdolín? No, y dice Hagédolín. Hagédolín. Perdón. Taninim Hagédolín. Gedolín significa grandes. ¿En el hibrí? ¿Por qué ahí se llenarán las aguas? Dice, los peces van a llenar las aguas. ¿Qué diferencia hay entre la palabra multiplicarse y llenar las aguas? ¿No es lo mismo? Si se multiplica, llena las aguas, ¿no? ¿Por qué no dice y fue así? Siempre dice y fue así. Acá no dice y fue así. Raro. Bueno. ¿Entendieron las preguntas? Contestamos. Tal como dijimos al principio del día cuarto, ahora en el quinto día no se especifica más lo que hizo en el segundo día, es decir, las aguas de arriba y abajo y los hilos entre medio. Explicamos ya, ¿eh? Que el orden de la creación es así. Uno, dos, tres, cuatro, seis. Lo que dice en el uno, en el cuatro lo amplía. En el uno creó la luz y en el cuatro el sol, la luna y las estrellas. ¿Ven? El cuatro fue el uno. En el dos eran las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y en el quinto de las aguas salieron los peces y las aves, como arriba y abajo. ¿Entendieron? En el tres es la tierra con la vegetación. Y en el seis lo que hay en la tierra, que son los animales y el ser humano. O sea, uno, cuatro, dos, cinco, tres, seis. ¿Está bien? Entonces ya contestaríamos por qué viene este ahora. Porque sería la conexión con el dos. El cinco es con el dos. ¿Entendieron? O sea, sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Así. ¿Está bien? Lo que hay en el cuarto día es la... Se explica mucho más profundo lo que pasa en el uno. Es como que sigue lo que pasó en el uno. El cinco sigue lo que pasó en el dos y el seis lo entra. ¿Está bien? Lo explicamos el lunes. Bueno. Leo. ¿Qué significa? Reptil. Algo que se arrastra. En hebreo viene de... ¿Qué significa? ¿Qué significa? Tienen patitas chiquitinas y es como que están todos en la Tierra. Como que corren ahí la Tierra. De ahí puede venir la palabra. Es decir, que corre, que se mueve, que tiene movimiento. Hasta ahora habíamos hablado de todas cosas estáticas. A ver si vean el punto, ¿eh? ¿Qué significa? No. A ver si vean el punto, ¿eh? Dijimos que la palabra crear Es cuando es creación de la nada Crear es cuando es algo completamente Nuevo Algo de la nada A las plantas le puso el palabra crear O sea que a las plantas lo ve como parte de la Tierra Como que están pegadas a la tierra Y acá tengo por primera vez seres Que tienen movimiento O sea que podríamos marcar el tema de vida ¿Dónde se ve el tema que tienen vida? ¿Cómo se ve que tienen vida? Porque tienen movimiento propio ¿Está bien? No están pegados a la tierra A las plantas lo veo como parte de la tierra A los animalitos no O sea que tienen vida ¿Está bien? Sigo Ahora comienza la creación de cosas Que tienen movimiento por sí mismas Voy al otro lado Que tienen vida Es por eso que va a utilizar el verbo Vibra ¿Contestamos por qué aparece Vibra? ¿Por qué aparece Vibra? Porque por primera vez hay en el mundo Seres Vibos No existía la vida todavía ¿Vibra es? La vida no viene de otra cosa La vida viene de algo material La vida del animalito Viene de algo material ¿Vibra es? ¿Viene de la piedra puede venir vida? ¿De los minerales vienen vida? ¿De las plantas puede venir la vida animal? No Si vendrían de ellos ¿Cómo tenía que haber dicho? ¿Qué verbo tenía que haber utilizado? No Hizo Hizo Porque dijimos que el verbo hacer Es cuando lo hace de algo Cuando utiliza el verbo crear Es cuando es algo completamente nuevo Y como la vida no existía Y por primera vez existe en el mundo La vida Utiliza el verbo crear ¿Se entendió? ¿Qué significa crear? Creo Pues como dijimos antes Bará En el primer día Se utiliza para cuando se crean cosas nuevas Que no existían antes Una creación Completamente Distinta O sea La primera vez que apareció Vibra Es cuando Dios creó los cielos y la tierra Que cuando creó los cielos y la tierra Eso era de la nada Ahí creó toda la materia Todo el mundo físico Pero todavía no hay vida Cuando hay vida en el quinto día Ahí aparece la palabra Vibra O sea que la palabra Vibra está exacta Es exacta Bien El motivo Por el cual une la creación de los peces con las aves Es porque en el segundo día Habla de la creación del cielo Entre las aguas ¿Se acuerdan en el segundo día? Hoy tenés todos los ruiditos posibles Todos los celulares Y hay muchos ruiditos Todo Entonces ¿Qué teníamos en el segundo día? Puso el raquía Entre las aguas de arriba y aguas de abajo O sea que el segundo día También habló de agua de abajo Y también habló del cielo ¿Está bien? Bueno Es por eso Y por eso las aves que vuelan por los cielos Fueron creadas el mismo día que los peces Además existen otras relaciones Tanto los peces como las aves Nacen de huevos ¿Está bien? ¿Cómo se dice eso? Ovípados Ovípados se dice Hay una relación ¿Entienden? A nivel animal Que nacen de huevitos Y muchas de las aves También son marítimas O viven Del producto del mar Entonces puede ser que por eso Dios lo relaciona al tema de aves Con peces ¿Entendieron la respuesta? Muy bien Tanto por el segundo día Que también habló de los cielos y la tierra Y el agua Tanto porque vienen de huevitos O también que hay Y también hay muchas aves marinas O que viven de lo marino El versículo dice Que volará sobre la tierra Y sobre los cielos ¿Por qué? Para que tengo que enfatizar eso Pues el ave vive Se posa Se reproduce Y también se alimenta la tierra Pero también su hábitat es el cielo O sea No se puede reproducir en el cielo ¿Entiendes? Entonces el pasup Tuvo que enfocarse Para hablar de los peces No tiene que decir nada Porque los peces están en el agua Pero para hablar del ave Me tuvo que decir Yo grito y ya grito ¿Está todo bien? En los cielos En los cielos Me distraje Me distraje Ah ¿Qué dije? Ah Que tiene que decir de la tierra Porque el ave está bien Está volando Pero también está en la tierra Pone los huevitos Llenar las aguas ¿Por qué dijo llenar las aguas? Llenar las aguas Llenar las aguas Este es el objetivo de la creación Que esté poblado Y en su estado óptico Lleno Lo contrario a esto Es un mar vacío Sin demasiadas espieces Viviendo en él Ni mucha cantidad O sea Dios quiere Veo que Dios quiere Que haya muchas especies O no Que se multipliquen Que se reproduzcan Que llenen las aguas Veo que el objetivo de Dios Es que haya todo tipo de especies Ahora ¿Por qué? No sé No tengo que decir Que necesariamente Para el ser humano A lo mejor eso habla De la sabiduría de Dios Lo magnífico de Dios Que hay tantas especies Y se reproducen Y cada una Genéticamente hablando ¿No? Es algo Que habla de la Habla de la inteligencia ¿No? Eso me habla de inteligencia de Dios Que hayan tantos tipos de especies Sigo ¿Por qué le dio bendición? ¿A qué cosa también? Lo bendijo ¿Por qué lo bendijo? Nunca vimos que Dios bendijo a alguien Acá por primera vez Dios bendice ¿Y qué significa la bendición que le da a los peces? O sea lo sabe A ver Digan ustedes ¿Qué piensan que es la bendición? Jesús O sea bendición O sea Dios dijo Que ese Dios dijo Y lo bendijo ¿Vos vas a ver Bendición al animalito? A Dios no lo puedo ver Entonces Esa bendición Si habría un profeta Y Dios le dice al profeta Y al profeta Capta la palabra de Dios Pero ahora No hay nadie Que capta la palabra de Dios Entonces ¿Qué quiere decir Que Dios lo bendijo? Por contexto Y lo bendijo Que se multipliquen Y se reproduzcan O sea ¿Qué es la bendición? Y ahí viene la palabra bendición ¿De dónde viene la palabra bendición? ¿Cuál es el yores De la palabra bendición? ¿Dónde puse el borrador? La palabra Acá aparece por primera vez La palabra bendición Miren que interesante El yores de la palabra Berajá es Ber Res Y Jaf ¿Está bien? Ber Berajá 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 El yores son tres La bet La bet La res Y la kaf Bueno ¿Qué es bendición? Dios bendice Y por el contexto ¿Qué los bendijos? ¿Qué los bendijos? Se multiplican y se reproduzcan ¿O qué es bendición? Muy bien, dijiste ¿Qué es bendición? Que se multipliquen Esa es la bendición La bendición Que sean muchos, muchos, muchos La bendición que le están dando A los peces Ya la sabes Es que sean muchos Muy bien O sea que bendición significa Abundancia En primera instancia La palabra bendición Es abundancia Obvio, cuando yo digo una bendición Es abundancia De algo bueno Cuando yo te doy una bendición ¿Qué te estoy deseando? Lo mejor Lo mejor En todo En salud En familia En espiritualidad En material Es Abundancia De cosas buenas Bueno Esa sería la palabra general De bendición Pero acá aparece por primera vez Y en el contexto este es Que se reproduzcan ¿Qué es lo que está diciendo? Que sean muchos Ahora miren que interesante ¿Cuáles son las letras De la palabra bendición? Las letras La bet El valor numérico El valor numérico De la bet Es 2 El valor numérico De la res Es 200 Miren que interesante O sea En el abecedario Tenemos de la 1 Del 1 al 400 Y el valor numérico De la CAF Es 20 ¿Se dan cuenta de algo? Son Son las letras Que habla de Multiplicación El 2 El 20 Y el 200 O sea Como que Son letras Que hablan de Duplicarse Podría haber sido Cualquier numerito El 1 El 7 El 8 No Es justo el 2 Justo el 20 Y justo el 20 Y justo el 200 ¿Entendieron la idea simbólica? Que verajá es abundancia Y normalmente ¿Cómo se dice? ¿Qué? Hay 1 Que es individual Y multiplicarte Es 2 Y las letras Para decir abundancia Son la letra 2 La letra 20 Y la letra 200 ¿Se entendió? Muy bien Vamos Entonces Lo leo ¿Dónde dice lo de bendición? Ah, me lo salteé Ah, me salteé lo de los Tarninim y Dolim ¿No? Bueno, pero Digo lo de la bendición nada más La bendición que Dios les otorga Se refiere a la capacidad Que tienen los peces Y las aves De reproducirse Y mantener la especie O sea La bendición sería Que estos seres Se pueden O sea Es sin nada Ellos se pueden reproducir Esa es la bendición que Dios les da La bendición que Dios les da A las aves y a las aves Y que les da la capacidad Reproductiva Que se pueden multiplicar Es la primera vez Que aparece el término bendición En la Torá Y analizando el contexto Vemos que este término Se refiere A mantenerse Reproducirse Existir ¿Está bien hasta acá? Último recreo Y seguimos con esto Cierro esto Si tengo un tiempito más Le doy Vamos a ver Es profundo Los taninim dolim ¿Quiénes son los taninim gedolim?